Yo soy Ruben2TNT y continuamos con la aventura en Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. En este episodio vamos a continuar con la cadena de partidos del entrenador del Instituto Alpino en la ruta inferior. Y el primer rubal de esta ruta es el Royal Klaustro B. Vamos con el equipo del modo historia. Saca el lápiz. La Royal Academy es invencible. Nunca perderíamos contra vosotros. ¡Haya! No es que nos guste competir por competir, pero... ¿Queréis que juguemos un partido? La Royal y el Klaustro Sagrado han unido fuerzas. ¡Menudo partido nos espera! Pero nosotros somos los campeones del Fútbol Frontier. ¡Vamos a ganar! Vamos contra el Royal Klaustro B. Este es el equipo... Que es nivel 63 el máximo. 31 y 40, pero... 54 y 63. Vamos a ver el nivel de este equipo. Que es nivel 40. Vamos a continuar. Ponemos como siempre afinidad de cada jugador. Y empecemos. Vamos a intentar hacer el rango S, pero el primer balón se va a saque de banda para el rival. Retrasan el balón y va al portero. No, al defensa. Qué pena no haberla robado. Son todos jugadores de la Royal o del Klaustro Sagrado. Sí, es que de lejos me parecía uno de los defensas del Fauxor o un jugador del Fauxor. El que nos acaba de robar el balón. Nos supera con niebla venenosa. No llega Axel para hacer baile de llamas. Pero sí Chloe para pararlo con zona de seguridad. Zona de seguridad. De aquí no pasas. Y ahora vamos a intentar marcar un gol. Axel... Eric... ¡Ay, me he equivocado! No quería hacer eso. Vamos de nuevo a intentarlo. Presionar a este jugador. Para que no pueda sacar el balón. Al final, al no ser que tenga una técnica de regate. Que no es el caso. Espero que no se te escape el balón. Vale, muy bien. Segada sobre Swim. Que tiene regate múltiple. Baile de llamas. Debería pararlo. Ahí está. Y vamos a hacer dos goles. Al menos en esta parte. Balón para Byron. Hora celestial. Es más eficaz que ataque sombrío. Ahí está. Y además sube de nivel. Pues vale. Pues... Vamos con Byron. Sabiduría divina. Ahí está. Espero que sea gol. A puerta. Despeje de leñador. Pero no lo puede parar. A ver si me da tiempo a hacer el 0 a 2. Debería centrarte en defender tu portería. En vez de quedarte con la boca abierta por mi técnica. Solo hay una explicación para esto. No he entrenado lo suficiente. Vamos con una carga. Pero... Haps tiene remolino cortante. No puedo hacer la presa. Tengo que hacer el muro. Y debería... Ver... Cómo colocar... A... Mark en el campo. Ese pase a la nada está muy bien. Vamos a llegar al descanso 1-0. Y tengo que hacer 4 goles en la segunda parte. Como estaba diciendo... Tengo que colocar a Mark en el campo... Para poder hacer la presa. Buen trabajo. Hay que seguir así. Vamos a tomarnos esto más en serio. ¿Vale? A ver si puedo hacer 4 goles. Otra vez remolino cortante. Y encima está en fase de furor. Que pena que no se le acabaran ya los puntos de... Técnica. Paisaje helado. Si es que... Ya no me queda otra. Tengo que hacer 4 goles. Paisaje helado. Ahí está. Paisaje helado. Ahora. Vamos con el... Fénix. Ahí está. Fénix. Jack y... Eh... Sound, ¿verdad? Sí. Jack y Sound para realizarlo. Va a puerta. Y no hace súper técnica con lo que es el segundo. Vamos rápido a por otros 3 goles. Sacan de centro y... Ha subido el Fénix de nivel. Con lo que ya me da igual hacer baile de llamas. Aunque en este caso no supera por la fase de furor. La cual voy a activar de un momento a otro. Que va a ser ahora mismo. Y el muro. Es más eficaz que... Remolino cortante. Y lo que no sé es si cuando se desacabe la fase de furor. Que es ahora mismo. Voy a probar a tirar con Bobby desde aquí con empuje trillizo. Le queda a Hatch algún punto para... Hacer otro remolino cortante. Despeje de leñador. Seguramente lo pare. Pues no. 3-0. Os habéis quedado con el cante. Solo una explicación. Sí, que no has entrenado. Claro. Pues... A ver... Como lo hago. Porque... Voy a adelantar a Bobby. Y... Y ya está. Y dejo a Eric en la posición de Bobby para que pueda realizar baile de llamas. No hay más. Vamos a ver si recuperamos el balón. Ahora mismo me da igual hacer técnicas. Porque... Si consigo hacer otros dos goles está realizado el rango ese. Después de la buena primera parte que he jugado. Y vamos con empuje trillizo. Segundo empuje trillizo del partido. Ahí está. Despeje de leñador. Ya sabemos que no puede pararlo. Y me falta un gol para la S. Solo una explicación. Sí, que no has entrenado. Claro. Va a ser culpa ahora del entrenamiento. No de la diferencia de nivel. Paisaje helado. Ya no le quedan más remolinos cortantes. Justo gasta 30. Vamos a robar el balón. Que solo me hace falta un tiro más. Zona de seguridad. Es más eficaz que la COD. Ahí está. Zona de seguridad. Recuperamos el balón. Jack. Bobby. Rebasale. Bien. Y te quedan puntos. Suficientes para. No puedo seleccionar. Donde va a ir el tiro. Pero vamos con empuje trillizo. Ahí está. A puerta. No lo bloquea. Y cuidado que antes no ha usado lanzallamas. Pero da igual. No lo para. Hat-trick de Bobby. Y además ha subido de nivel. El empuje trillizo. Solo ni una explicación para esto. No he entrenado lo suficiente. Esto me plantea un problema. Pero primero vamos a acabar el partido. Se acabó. ¿Victoria? ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Qué humillación! Vamos a ver. Que nos dan. No nos dan nada. Solo un nivel para Axel y King. Que ahora sí que aprende escudo de fuerza total. Además 600 de experiencia. Como decía. Como decía. Esto me plantearon problemas. Eric. Ha subido de nivel. Todas las técnicas que tiene. De por sí. Y. ¿Y a quién pongo yo? Necesito. Un defensa. Bueno mira. Como he dicho que tenía que. Buscar una forma de que. Mark entre en el campo. Voy a poner a Mark. Por. La. Simple razón. De que así puedo acabar. De hacer. Presa con. Jack. Y subirla al máximo. Inazuma keeps football club. Plus. Vamos a jugar. Contra este equipo. A ver a qué nivel están. Oye Mark. En el Inazuma Kids. Hemos estado entrenando un montón. ¿Quieres jugar contra nosotros? Jejeje. Les contaremos a todos en el cole. Que ganamos al Raimon. Oye. Que el partido ni siquiera ha empezado. No vamos a perder. Venga. Venga. Tenemos que jugar todos a tope. Pues. Inazuma Kids. FC. Plus. Vamos. A ver. Como hago para. Reorganizar el equipo. Es que no sé si utilizar la tierra. Realmente. Pero necesito que Mark esté en el campo. Para acabar de subir de nivel presa. Vamos. Vamos a ver si puedo utilizar la tierra. Vamos a ver el nivel de este equipo. Nivel 45. Nivel 45. Vale. Creo que puedo hacer la S. Vamos a empezar. Ahora sí que le llega el balón a Byron. Ahora Celestial. Ahí está. Fuera. Y balón para Mark. Voy a jugármela. A que no llega. Vamos allá. Con un. Disparo directo. Ahí está. 1-0. Vamos a hacer los 5 goles rápidos. Bien. He marcado. Anda. Ese debe ser el primer tiro a puerta que has hecho en tu vida. Continuemos. Continuemos. Y. Balón para Sam, ¿verdad? Hacia adelante. Jack. Sam. Mark. Vamos a hacer la tierra. La tierra. La tierra. La tierra. Puedo hacer dos. En cada partido. Ahí está. La animación de la tierra con Axel y Sam. Despeje a presión. Y no puede detener la tierra. Dos a cero. Vamos a continuar. Está resultando de momento más fácil este que el partido anterior. Sam. Jack. Vamos con el empuje trillizo. Ahí están. Jack y Sam. Chuta a Bobby. No la bloquea a nadie. Despeje a presión. Y tampoco puede detenerlo. 3-0. Debería primero subir las técnicas de defensa de Bobby. Por lo menos corte giratorio. Si consigo hacer el 5-0 en la primera parte, puedo intentar luego mejorar la presa. Ahí está. No supera con equilibrismo. Mira, tengo una oportunidad. Pero no puede ser. Tiene que estar Mar de portero. Vale. Pues. Vamos a hacer el 4-0. Y ponemos a Mar de portero. Empuje trillizo. De nuevo los mismos protagonistas de antes. Ahí está. De nuevo despeje a presión. Y gol. 4-0. Vale, pues. Mar de portero. Y... 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 Sub. Vamos con Sub. Y vamos a subir Torre de Osaka primero. Continuar. Ahora sí que puedo hacerlo. Ahí está. Presa. Cortamos el acelerón de Randall. Ahí está. Balón para Saum. Sub. Y Yud. Bueno, creo... Que aunque activen la fase de furor no va a poder... Detener... El Triángulo Letal 2. Ahí está. Yud con Triángulo Letal 2. Ahí está. A puerta. Hace despeje, cohete... Y... ¿Qué es más eficaz? El Triángulo Letal 2. Ya está. 5-0. Con lo cual... Acaba de subir... El Triángulo Letal... Al grado 5. Golazo. Se veía venir. Anda. Ese debe ser el primer tirapuerta que has hecho en tu vida. Pues para subir... El Triángulo Letal a grado 5. Creo que no. Efectivamente. Grado 5. Siguiente jugador. Vamos a jugar con Shane. Vale. Vamos a llegar al descanso. Bueno. ¿Vais a jugar en condiciones de una vez o no? Eh. No os confiéis. Vamos a devolverosla. 5-0. Y... Voy a usar... Esta parte... Si me dejan para utilizar... La presa. No se podían ir por el otro lado que es donde está Jack. No. Tenían que ir... Por este lado. Le quitamos la posibilidad... De hacer... Entrada Huracán. Voy a esquivar a Randall. Y ahora... Vamos hacia atrás. Toma el balón. Quita a Axel. No. Va a ser más difícil de lo que creía. A este paso. Vale. Bien, Randall. Pero... No era lo que quería que hicieras. Ciclón. Le cortamos el ataque. Ahí está. Buen corte. Y además... Consumimos... Su fase de furor. Vamos... Compresa. Es más eficaz que acelerón. Y a ver si sube pronto de nivel esta técnica. Ahí está. Otro balón para un jugador de Inazuma Keeps. Y de nuevo presa. Ahí está. Queda para... Ninguna porque acaba de subir de nivel. Está bien. Vamos a intentar el cañón de meteoritos. El portero no tiene... PTs. Ahí está. Cañón de meteoritos. A puerta. Se lanza el portero. Y va a ser... Gol. 6 a 0. Y nivel para el cañón de meteoritos. Vuestro nivel es realmente pésimo. Anda. Ese debe ser el primer tiro. Sí, dice el mismo comentario. Vamos a comprobarlo. Pero... Ahí está. Cañón de meteoritos con el primer flux. Y... Super armadillo. Para mejorarlo porque... Presa y... El muro ya están mejorados. Luego va a super armadillo. Regate topo y... Cabezazo megatón. Vamos a continuar. Ahora que he subido de nivel... Presa. Si recupero el balón. Intentaré subir un poco más... Hora celestial. Buen robo. Pero es falta. Bueno. Si no puedo subir... Hora celestial. Nada. Porque me supera con esta... Caner de ataque. Digo... Subo o regate a Aurora. Pero... Va a ser que no. O sí. Ahí está. Regate Aurora. Es más eficaz que telaraña. Ahí está. Buen regate para... Saum. Se acaba la fase de furor. Otra de nuevo para Saum. Pase para... Pase para... Sein. Que espero... Que llegue. Y no tire esa puerta. No. La tiro fuera. Bueno. Quería hacer... Otro gol. No ha sido posible. Y este partido... Se va a acabar con... Un corte volcánico. Ahí está. Corte volcánico. Y... No. Aún queda... Podría haber intentado hacer un empuje trillizo. Victoria. Menuda victoria. ¡Puach! Hemos perdido. Vale. Bastantes jugadores con nivel. Darren. Jack. Byron. Bobby. Scott. Y... King. Vamos... A ver... Cuál es el... Próximo rival. Que... No me va a dejar. Vale. Para el próximo partido... Tengo que retirar del equipo... A... Tres jugadores. Que son... Darren. Ahí está. Mark. Que le he puesto para poder... Y King también le tengo que retirar. Entonces son cuatro. Porque... Chloe... Aquí está. Tiene uñas afiladas. Pero eso será... En el próximo episodio. Gracias por ver este. Podéis darle si os ha gustado. Favorito. Os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.